Hola, hace tiempo que no hago un video en español y que mejor momento para enseñarles mi nueva máscara es una blusa FB7, es mi segunda máscara rusa y pues como el modo que lo hicieron es que está un poco difícil de ajustar y bueno, eso es, no sé, el modo que lo hicieron es un poco, o será, para mí también pienso que como está un poco viejito a lo mejor no está, los straps no están como, tienen mucho elástico ok, aquí también les quiero enseñar mi nuevo filtro de King Tactical llegó el tiempo para el evento de Torture Garden que es un evento internacional, viene de Europa, de Inglaterra, no sé lo exacto y pues me llegó el tiempo para ponerme mi otra rusa, el M50 que tal, wow que mejor que ustedes para ver mis máscaras de primera vez y para que me las estrenen con ustedes, igual mmm, wow, mmm, bien diferente comprado a los demás que tengo ah, pues, como lo estaba diciendo, pues, me llegó este punto en tiempo y hay muchas químicas que, que esto protege contra y me dio una idea de usar, no les voy a decir que, pero me dio una idea y pues estoy muy emocionada para hacer el siguiente video y demostrarles como, que buen, de que bien me sirve para proteger contra estas cosas um, uff, ahora sí ahora sí bueno, sí me gusta oooh oooh como, hemos premiado mi familiar amigo de irnos, otra vez de nuevo, a México, a Sinaloa, a Mazatlan, puede ser exacto y pues que vamos a ir en noviembre, yo que no, lo que en diciembre y parece que vamos a ir en febrero y pues nunca hemos ido en esos tiempos y en febrero hay cada año es un festival anual se llama el carnaval y finalmente voy a poder conocerlo y estar con la familia, la parte de mi mamá y pues esta vez va a venir mi papá también, no fue el año pasado, tenía su pasaporte y todos los dos tuvimos a conseguirlo y pues no, pues estuvo bien, bien padre ir con mi mamá y nomás nosotros las juntas, nomás las muchachas y pues esta vez va a venir mi papá y mi hermanita, ella pues que ya, la última vez que fue estaba bien chiquita y pues me da mucho gusto que va a ir a conocer, ya hasta más, ya más a sus 20 años, pues ya puedes ir, tomarse una cervecita y así salir, salir a bailar y todo, pues va a estar bien, bien padre y pues no puedo creer que los dejé, no los, no los, no los, no los creo que creen que los dejé olvidados hay muchas ideas que tengo y pues me gusta que me manden como, como comentan con muchas sugestiones y todo eso, 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 eso de verdad es que eso me agradece mucho pues que no, no les de pena, nomás que me pregunten cualquier cosa tengo muchos videos que también tengo que están activados y que estoy trabajando poniéndolos en clipsides así para que vean todo lo que tengo y así pues va a estar todo tuve muchos problemas con los videos hacking recientemente fue antier mi facebook lo se, pues ya está disabled esta tuve despaliente salvificada y pues estoy trabajando haciendo otro porque me gusta estar en contacto con la familia por facebook y hasta mi whatsapp también ya no, no están mis grupos que, que tenía ahí antes y pues infortunadamente eso ocurrió y pues estoy trabajando haciendo otra página y así para, me gusta saber 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 tanto de lo que están haciendo todos mis primas mis primos, los tíos, tías y pues todas las cosas de la familia más importante y pues todos los memes que me gustan postear y publicar ya lo dejé yo para eso, verdad, porque mi instagram no quiero estar enfocada en nomás lo que es de mi trabajo y todo no sé si han se han dado cuenta, es que ya trabajo en un dungeon aquí en Los Angeles y estoy muy agradecida de estar ahí, muchas oportunidades, estoy aprendiendo mucho todavía no, me ha conocido a un cliente que le gustan las máscaras que lleguen ahí pero si hablé con uno que es un veterano de la guerra y la primera cosa que le pregunté es, ¿te has puesto una máscara de gas? y me dijo que sí, que estaba pues horas y horas que tenía puesto en combate y pues me hizo eso muy interesante y sí, conocí a un fotógrafo también que va a conocer a las muchachas y él les hizo un poro shoot con unas máscaras y les presté unas máscaras a unas muchachas y todo esto muy bien divertido y quédense al tanto de eso porque los voy a publicar también con las tenis en las fotos pero pues ya va a pasar lo que es, los años es que fue la última vez que fui para allá para Mazatla y estoy aquí con donde coordinar a ver si puedo pasar por Jalisco porque de ahí es donde es mi papá y pues no hemos conocido por, y mi y mis hermanos no hemos conocido mi mamá ya conocido a Bajara, pero yo no y yo quiero conocer de donde son mis abuelitos y pues con lo que pasó con mi tío que falleció yo quiero ser como él, yo quiero ir a conocer otras culturas también no más de donde somos, pero yo quiero viajar más y pues tengo mi pasaporte porque no, verdad, no tomo ventaja de eso, verdad yo prefiero ir con la familia, pero si no voy a estar de coordinar para ir a conocer y primero que sea donde no son mis familia, verdad y luego ir a aventurar y a conocer los demás que hay en este gran mundo y por supuesto voy a llevar mis máscaras esta vez porque no me las llevé en mi último hogar o sea, va a ser súper divertido y ah, pues sabes traigo una apuesta a ver que me van a decir a ver que con los comentarios me van a dar o, o o que por que a lo mejor se les va a hacer un poco raro o automáticamente me van a pensar pues por que la tienen, no dirias que la vas a profumar o que que verdad, como que, que es, que es tú No sé, no sé, pero Cuando llegué a ese tiempo, sí Ya lo puedo imaginar Sí había un farro que no pudimos ir Porque lo estaban construyendo como No sé, como que quieren agregar como un Una cosa de cristal o algo así Quieren agregar alrededor del farro Que es como un cañón Donde todos van a montar Y a escalar las montañas Es una montañota ahí cerca del mar Y pues va a estar disponible Yo pienso que Ya va a estar abierto el público Pero estoy segura que Pero voy a poder Conocerlo Y esa sería la mejor oportunidad de Cuestar una de mis máscaras A ver cuál me llevo No voy a hacer problema con el aeropuerto Creo que va a estar bien Más que no me lleven Algunas balas como la otra vez A mí me encantan Todas las fuerzas que llegan A mí me lleven mis máscaras En esta es donde llegó Esta rusa GP7 Llegó en esta Y pues está bien bonita Aquí puedo poner mi teléfono Y pues suelta una máscara La puedo guardar ahí Pero Oh Pero sí Está perfecto para poner mis cositas Y todo Entonces es lo mejor De comprar una nueva máscara Es la bolsa Y él ha relegado una a mi hermana Y Le gustan mucho Ahí están llegando Unas textas También Para los objetos Y Pues Esta es la original Pero pues Tenemos que estar Al tanto de Pues Tomar Acación ¿Verdad? Que A veces Estos Dentros Hay posibilidades Que tengan Espectos O Y pues Ya sé que las casas Que estaban Hechas Antes de 1980 Hay posibilidad Que sí Están construidas Con Espectos Y eso es algo Que yo sufre Porque yo antes Trabajaba Por Empire Today Que es una compañía Donde hacen Pues Ponen pisos Venden pisos Todo lo que es pisos De cualquier piso De madera Vinil Todo eso Y pues Iban los instaladores Y Los que Los que Los vendedores Iban Y Ellos tienen que Notar Pues Cuando Cuando Fue Construida Esta casa Y todo es importante Porque no podemos Exponer A Que Que Salgan La verdad Y con ese En riesgo De Cualquier Pues Hay Muchas Que pueden Pasar Puede Afectar Los pulmones Puede ser Que Si lleve Una embarazada Puede ser Afectos Dañados Al Dañados Al Bebe Verdad So So No Sería Buen Eso No Sería Nada Bueno Pero Igual Con los Tiltros Hay Que Estar Al Tanto De Eso Y Pues Está Trabajando En Comprar Más Si Ustedes Se Recuerdan De Este El Safety Tech Safety First Verdad Esta Hay que Tienes Hay que cuidarnos Verdad Pero Si Más Me falta Comprar Unos Pocos Más Ahí Tengo Las Máscaras Que Quiero Comprar De Este También Lo Quiero En La Versión Gris Esta A veces Me Pongo Con El Tubo Sin El Tubo Por Primera Vez Hoy Descubrí Sin Tubo Y Me Guso Mucho Pero Si Que Que Sientan A Disculpo Por No Publicar En Mucho Tiempo Si Lo Extrimí Mucho Ojalá Ustedes Se Deben En En A Mi Y Pues Si Nomás Quería Informar De Unas Cosas Así Los Aprecio Mucho Y Yo Leo En Los Comentarios Y Todo Siguen Dándonos Comentarios Y No Serviren De Mi Tampoco Si Cualquier Cosa Mándeme Un Enxame Vi Que Vi Uno Que Me Me Comenta El Este Dos Hay Dos Muchachos De Jalisco Pues A Ver Si Tienen Unos Lugares Donde Pueden También Asustar Donde Que Puedo Ir A Checar Estar Bien También Porque Como les Dije Quiero Concer Esa Areas Donde Parte De Mi Familia Son Ahí Velasco Pueden Lo Me Pueden Conseguir Máscaras Por Alla Eso Sería Bien También Pero Si Si Le Eso Me Gude Mucho Cuando Me Le Manda Un Seguimos De Ahí Porque Pues Yo También Co Esa Partida Ok Pues Pues Voy A Juntarme Con Una Amiga Que Me Va Ven A Recoger Y Vamos A Hacer Un Photoshoot Alla En Downtown De Los Angeles Y Pues Así Se Va Termina La Noche Y Ojalá Que Ustedes Tengan Una Bonita Noche Igualmente Uno Muy Productivo También Buenas De Loco Oooo Gracias por ver el video